Muy buenas a todos chavales, aquí Andalotun5, bienvenidos a Splatoon en Minecraft y como siempre pues estamos aquí en el servidor de Minetsi Antes de nada decir que el otro día me puse a jugar y jugué un par de partidas pero no me gustó como quedó el vídeo ya que había poca gente Y pues era a lo mejor un 2 contra 1, un 2 contra 2 y la verdad es que no me gustó el resultado del vídeo así que decidimos subirlo Así que estamos aquí de vuelta ya que he visto que hay bastante gente por aquí así que bueno pues vamos a ver si nos sale alguna partida decente Y pues esperamos que sí Ah, deciros también que el horno me explicaste y que las llaves se canjeaban en el horno y que te podía tocar pues monedas, experiencia y cosas así al azar Así que bueno pues he canjeado las cosas y me ha dado experiencia, me ha dado monedas, o sea que guay, super guay, chachi del paraguay Así que bueno pues vamos a ver en cual entramos, esperamos aquí un momentito porque están todas aquí empezando, empezando pero no entra nadie Así que bueno, un cortecito aquí como siempre y nos vemos en la partida Bueno pues estamos aquí con suscriptores, no sé si lo he dicho antes porque bueno antes he grabado una partida pero la verdad es que ha ido muy lagueada así que no sé si la subiré al final Pero bueno lo dicho estoy aquí con suscriptores, estamos aquí jugando y bueno pues guay, guay, la verdad es que muy guay El único problema es ese que iba super lagueado y no sé pues al final si la veréis o no porque ha sido un poco trambólica Pero bueno, aquí estamos pintando, 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 la gente entra por ahí, yo voy a intentar pintar toda esta zona Ir ganando puntitos y a ver si me saco la arma especial y luego nos liamos a bombazos y a ver si conseguimos puntos para conseguir comprar el rodillo Porque el rodillo es lo mejor, the best thing of the world En fin Antonio, no te paranoyes como siempre y vamos ahí poquito a poco, poquito a poco, así suavecito Suavemente Ah vale, ese naranja, pensaba que era del equipo al contrario Vamos a tirar una naranja ahí, ¿por qué no? Vale, pintamos por aquí, pintamos por allá Tintintin, tan 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 Uh, mírame como pinto por favor, así Mírame, 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 mírame Vale, vale, ya me caí, ya me caí, ya me caí Antonio, madre mía Pap, 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 pap Pillaste Pillaste Sí señor, has pillado Uh, vale, vale, vale Relajemos un poquito los pedones Y vamos a continuar a ver si encontramos a más gente No sé si por matar nos dan puntos o simplemente pues tenemos que pintar Si por matar nos dan puntos es un poco extraño Porque tendrían que darlos No, no, no Vale, vale, vale Tengo que recargar, tengo que recargar Perdona ese silencio, perdona ese silencio Pero ha sido pura concentración Pura, pura concentración Pero es que como te quedas ahí quieto, chico ¿Cómo te quedas quieto? O sea, es que no lo entiendo ¿Por qué te has quedado quieto? Ostras, tú, vaya, vaya No lo había visto venir, en serio Estaba recargando y no lo había visto venir Ay, no pasa nada, no pasa nada Vamos a pintar por esta zona Es que no entiendo por qué la gente no pinta por esta zona Uh, nos hemos sacado el arma especial El arma especial Madre mía, madre mía Pintamos así, pintaba así, así Así, pintaba así, así Vale, vale, vale Más o menos, más o menos, más o menos Hay que pintar Pua, chaval Bolas de tinta, bolas, bolas Por todas partes Eso suena un poco extraño Pero es la realidad, chicos Es la realidad Vale No sé por qué, en serio No sé por qué la gente no pinta esta zona, eh Llevamos 684 puntos Vamos a intentar hacer muchos puntos Olvidar Nos olvidamos de matar a la gente No importa, no importa Vamos a intentar Voy a gastar la habilidad especial y todo Ahí Míradme, míradme, míradme Míradme Gastamos bombas Gastamos bombas Por aquí, por allá Vale, vale, vale Simplemente pues es que no la voy a usar Y entre lo que vuelvo a pintar otra vez Pues me la vuelvo a sacar Así que Estas son estrategias aquí Del pro, del super pro Ahí Pua, chaval Tenía que sacar un modo competitivo De esta Simplemente así Como torneos Que no sé si los habrá, eh Pero en plan aquí en el servidor Hacer como torneos de Splatoon Splatoon Como queráis llamarlo Sabéis que aquí en el servidor Pues se llama Splatoon Ha terminado la partida Dime por favor que hemos ganado Que aquí en el servidor Se llama Splatoon Pero en realidad es un Es como una imitación de Splatoon Que es el juego de realidad Pero bueno Vamos Hemos ganado Sí señor Madre mía Dice Qué paliza Seguramente No la estoy viendo Pero madre mía Flipada en colores Fijo que sí, chaval Gua, chaval Es que han pillado Pero vamos Han pillado de lo lindo Bueno, pues esto empieza Estamos aquí en el mapa de castillo Y espero que me haya tocado Con los suscriptores Y me cago en todo Justo nada más empezar Muero porque soy retraído mental Chicos Otra vez Siempre me pasa lo mismo Sí señor En fin Vamos a Me dice el suscriptor Buena Siempre la lío tío Vale Vamos a A ir pintando Como ya sabéis Siempre me gusta sacarme El arma especial Para conseguir muchas bombas Y ahí petar a todo el mundo Y bueno pues a ver Si conseguimos Sacarnos una buena partida A ver Qué es la que hay Hmm Ok, ok Vamos a pintar por aquí Pim pam Madre mía De mi vida De mi corazón Antonio Como pintas por favor Si es que soy un pro chaval Ya que vosotros No me lo decís en los comentarios Que soy un máquina Pues ya me lo tengo que decir yo Eh, eh Muy mal Muy mal Queridos suscriptores Ay En fin Bueno Vamos a pintar Y poquito a poco Y ya está Ay Madre mía Qué dura es la vida De un pintor Aquí Con recarga Pues así Pim pam Recarga Pinta Echa bolas No sé qué Ta ta Tiriqui Ta ta Es extraño Que no estoy viendo a nadie Y creo que molaría matar a alguien O sea Creo que más que pintar Molaría matar a alguien Y ya tengo la arma especial Esto es el destino Hmm Puede ser Puede ser Puede ser No voy a hacer locuras No voy a tirar No voy a tirar No quiero hacer locuras Pero Antonio se tira Porque es un pro De la vida Es un pro de la vida Vale Nos sacamos El arma especial Tiramos granadas Tiramos granadas Tiramos granadas He muerto ¿Por qué dices que he muerto? Tío ¿Por qué dices que he muerto? Si yo estaba tirándote mis granadas Tío No entiendo por qué dices que yo he muerto Relajemos los pezones chicos Volvemos aquí Con el arma Super mega Tocha El arma del novato Si señor Es que lo que Lo que más me molesta Es que como no hay más making Pues eh Todos son super pros Menos yo Es flipante Porque yo os digo siempre Si mira tal Os enseño el servidor Siempre juego aquí Entonces vosotros jugáis muchísimo aquí Y es verdad Es así Entonces vosotros sois super nivel Mega ultra chetado Y yo mientras pues aquí Como no tengo mucho tiempo para jugar Pues juego poco Y lo poco que juego Pues eh Pues es contra vosotros Que sois super nivel Tochísimo Y al final pues Dime tú a mí ¿Qué hago yo? Eh Dime tú a mí ¿Qué hago yo? Pero bueno 400 puntitos Está bastante mal Iba a decir No está mal Los wibis que no está mal Madre mía Está fatal Ah tío Una granada por allá Ya sabéis que me gusta Ir a granadicas Ahí por ahí Por ahí Buah Nada por allá Venga Y no veo No veo peña 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 A ver A ver Y la gente Tío En serio La gente Vamos a evitar Por aquí Esta zona Buah Buah Así pintaba Así Así No sé Dónde está la gente Aquí Pero bueno Creo que me ha Creo que me han golpeado Alguien Puede ser Tú tío No he pintado esto Juraría que Acabo de pintar esto Bueno Soy un mal pintor Entonces Porque madre mía Vale Aquí Ostras tú No no tío No tío No tío Qué Manera De pillar Qué Manera De pillar Ostras Pero hemos ganado Buah Chaval Qué paliza Y os lo prometo Pensaba que íbamos a perder Lo pensaba Pero es que mucha gente Se cree que esto es Simplemente Yo que sé PvP O cargarse al rival Y no Es que hay que pintar Esa es la clave Pero bueno chicos Por partidaza Vamos a jugar otra Y yo que sé A ver qué tal A lo mejor no jugamos otra Chicos A lo mejor no jugamos